Esto ya no, ya no. No, ya los quitamos. A new game. Y esto está hasta aquí. Esto es de usted. La demanda es de querer y a tratar con usted. Let me move over over here. ¿Quiénes? Sus nietas y mis nietas. Y el catarameca y más. No, yo soy la hermana, yo soy la tía de ellos, soy la hermana de Javier. ¿Sí se acuerda de Javier? ¿Sí? El papá de ellos. Go stand over there with Grandma. Come on, let's go. Mi nieto, mi nieto, mi nieto. El papá de ellos. Ana, Prisad, look this way, Prisad. Close to your ramanito, this way. a ver get in there so I can take a picture